Hola, soy Carolina, vengo de Chile y estoy haciendo un intercambio en la ciudad de Berlín. Después de medio año vengo a conocer la isla de Usedom, el mar Báltico. Y ahora estoy exactamente en la playa de Heringsdorf. Acompáñanos a vernos. Sí, la verdad es muy lindo. Las calles son hermosas. Las casas, las casas, yo no pensé que todas las casas iban a tener tal cual el detalle que tienen. Por ejemplo, no sé, mira esos colores dorados que tienen ahí, mira las casas, las ventanas, los balcones. Y es realmente impresionante lo bonito que es esta ciudad. Qué lindo, qué lindo el hotel. Me siento como en el aire cuando estaban los emperadores quedando sin este hotel. Y ahora estoy yo acá disfrutando de lo que ellos dejaron. ¿Saben qué? He escuchado mucho sobre los famosos puentes en Usedom que tienen la especialidad de que cruzan muy cerca, muy dentro del mar. Qué lindo, como se paran los pájaros. Voy a sacarle una foto. Para recordar este. Ay, la arena igual que en Chile, se parece demasiado, muy bonita. Ay no, qué rico, mira. Hace mucho tiempo que no he venido a la playa, te juro que hemos hecho mucho tiempo que no he venido a la playa. Acá el agua es mucho más clara que en Chile. No hay algas, es muy limpia. Uno se puede bañar libremente. Ay, para saltar. Como la última vez cuando fui a la playa. Ay, yo quiero ir. ¿Vamos? Muy bien, tío. Me acuerdo mucho cuando era chica, siempre venía a jugar con mi hermana. Saltar. Miren lo que acabo de encontrar en plena playa de Usedom. Un sillón para cubrirse del sol. Nosotros en Chile, tipo sillones de mimbre, en playa no tenemos. Tenemos solamente quitasoles. ¿Vamos a conocer dónde hacen estos sillones? Hey, acá donde se hacen los sillones de mimbre. Miren, muy interesante. ¿Puedo probar? Claro. Una atrás, otra adelante, una atrás, otra adelante y luego estiras. Agarras y estiras. Es difícil porque el material es muy pesado. Yo creo que me demoraría mucho tiempo en hacerlo. Pero como pasatiempo, está muy buena. Después de largo día en la isla de Usedom, los dejo disfrutando de estos maravillosos asientos. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho conocer esta isla. Gracias. 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 Gracias.